La vez se bajó la luna Las estrellas nos miraban Hoy solo tengo el recuerdo De los besos que me daban Ella dijo que me amaba Y la playa me besó La luna nos alumbraba Pero un día se marchó Y el cielo la calla Y hace un día yo la llamaba Estoy sufriendo por verla Luna, ayúdame a olvidarla Estoy sufriendo por verla Luna, ayúdame a olvidarla ¡Bipo! Luna, quiero yo olvidarla Estoy sufriendo y el dolor me mata Luna, quiero yo olvidarla Estoy sufriendo y el dolor me mata La vez se bajó la luna Las estrellas nos miraban Hoy solo tengo el recuerdo Hoy solo tengo el recuerdo De los besos que me daban Ella dijo que me amaba Y en la playa me besó La luna nos alumbraba Pero un día se marchó Pero un día se marchó Pero un día se marchó Y el cielo la calla Y hace un día yo la llamaba Estoy sufriendo por verla Luna, ayúdame a olvidarla Estoy sufriendo por verla Luna, ayúdame a olvidarla Luna, ayúdame a olvidarla Luna, quiero yo olvidarla Estoy sufriendo y el dolor me mata Luna, quiero yo olvidarla Estoy sufriendo y el dolor me mata Luna, quiero yo olvidarla Estoy sufriendo y el dolor me mata Luna, quiero yo olvidarla, estoy sufriendo y el dolor me mata Estoy sufriendo y el dolor me mata Estoy sufriendo y el dolor me mata